Amigos de América Latina, bienvenidos. Esto es Crónica de América. Y hoy queremos hablar de cómo son las campañas de la derecha. ¿Qué es lo que dicen? Desde el punto de vista filosófico, la idea de ellos es que el mundo desigual hay que aceptarlo, tal como es. Pero dentro de esa desigualdad hay una característica que ellos señalan podrá salvar al resto de la humanidad. Una cúpula de ricos, una élite, que en algún momento cuando sean suficientemente ricos van a tener tanto que se va a derramar el vaso. Y el resto de la sociedad estará allí con las manos extendidas esperando que ese derrame finalmente le favorezca y pueda vivir un poco mejor. Esta es la idea con la que trabajan, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo van contra los gobiernos progresistas, por ejemplo? Como lo hizo Macri en la Argentina, como lo hacen en Brasil hasta llegar al golpe de Estado blando, como suele decírsele. Ellos trabajan muchísimo sobre la pobreza. Es increíble que se animen a hacerlo. Nosotros decimos qué tupé. Para ser más claros, estamos hablando de qué osadía. Porque la pobreza estructural de nuestra América Latina fue fundada por ellos. Es absolutamente fundacional. Viene desde siempre. En todo caso, con tantos años de gobiernos neoliberales, lo que hicieron fue aumentar esa pobreza. Y además, aumentar la desigualdad. Sepan ustedes que nuestra América Latina es la región más desigual del mundo. Pero ellos hablan de pobreza como si tuvieran una sola receta para combatirla. Y machacan sobre este tema. Y parece ser que aquellos que justamente la enfrentan, la combaten, la acorralan a la pobreza con sus gobiernos progresistas, hubieran sido los que la provocaron. Así que este es uno de los temas sobre los que siempre trabajan mediáticamente. Porque los medios son ellos mismos. Y así hay que entenderlo. La segunda tarea la cumplen sobre lo que ellos llaman la inseguridad. Hablan permanentemente de la enorme inseguridad que se genera en nuestros países. Podríamos decir que por la pobreza, pero no es así. No es la pobreza la que genera violencia. Es la profunda desigualdad. Por eso América Latina tiene algunos países que parecen invivibles en cuanto a esa violencia. Que tiene que soportarse cotidianamente por toda la población. Pero ellos no solo no la combaten, sino que la aumentan. Lo que hacen los gobiernos progresistas es procurar alivianar la enorme carga de violencia que hay sobre las sociedades. Porque cuando hay desigualdad, cuando le decimos a la gente por televisión, a través de los medios, que hay una vida maravillosa de yates, de aviones, de viajes, de casas preciosas, de lugares cerrados, de colegios privados, la gente dice, bueno, yo también quiero de eso. Y como no lo puede tener, y como se da cuenta que nunca lo va a tener, está tan abajo que eso la violenta. Y es casi comprensible desde el punto de vista humano. Uno de los temas sobre los que machacan habitualmente también es el gasto fiscal. Es el déficit fiscal. Es el Estado que a ellos les provoca un enorme fastidio porque el Estado los controla, los regula y les pone límites. Y no quieren, entonces hablan del Estado como la gran enfermedad de cada uno de los países. Y dicen que el Estado, con su enorme déficit fiscal, con su costo, es algo que apabulla a los pueblos, cuando en realidad siempre funciona como un alivio. Si usted es clase media tironeada para abajo, y si usted es pobre, jamás el neoliberalismo podrá darle una mínima posibilidad de levantar cabeza, de salir de sus problemas. Por el contrario, lo va a hundir más y más, porque ninguna de las recetas de ellos atienden a los más vulnerables. Los que tienen menos, aquellos que están muy abajo en las distintas capas de la sociedad, solamente tienen una chance, que es el Estado. Un Estado generoso, un Estado que no tiene que ser corrupto o que, como inevitablemente siempre va a tener algunos corruptos, tiene que evitar la matriz corrupta que siempre tiene la derecha. La derecha tiene una gran ventaja sobre la izquierda. La derecha miente con la mayor naturalidad. Y la izquierda, en el mismo momento que miente, pues deja de ser izquierda. Mire usted, apenas se traiciona y dice algo que no se corresponde con la verdad del presente, o la verdad de lo que en el futuro va a hacer, deja de pertenecer a esa idea que está en nuestro corazón, y que lucha por un mundo mejor, por un mundo más justo, y no podría hacerse desde el desvalor de la mentira. En cambio, la derecha, auspiciada por agencias de publicidad, tipo la que en la Argentina ha manejado un señor que se llama Durán Barba, que tiene incidencia en varios países, a partir de eso son capaces de cualquier mentira, de crear un producto, de recortar un bigotito si hace falta, de limar los dientes si esto les resultase necesario, porque los candidatos son como una especie de producto de los que uno puede encontrar en un shopping. Y, por supuesto, lo verán en el transcurso de nuestro programa, hay un discurso que tiene que ser nada, algo de consignas. Fíjense ustedes cómo todos esos líderes de derecha, Macri en la Argentina, Temer en Brasil, Capriles en Venezuela, repiten la misma historia, el mismo sonzonete, porque no tienen demasiado para decir, porque es un discurso vacío, de enorme engaño que tiene que trabajar sobre las presuntas calamidades de los gobiernos progresistas. Por ahí pasa nuestro programa de hoy. Esto es Crónica de América. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. El empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. O no hay decidimos reconstruir, o no vamos a no ganar. Ganó Macri. La perdida del cargo de la señora Presidente de la República. No es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Cohn. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, a las élites o las grandes mayorías. Ustedes leen los diarios de la Argentina de estas horas, de este fin de semana, se van a encontrar con que aquellos que prometían más democracia, más republicanismo, tienen una presa política. Miserablemente, la tienen presa, mañana se cumple un año, a Milagro Sala. Una luchadora social ejemplar, una mujer de enorme valentía. Pues la tienen presa, mañana se cumple un año, con cualquier pretexto, sin haberla juzgado todavía. Van a encontrarse con fotografías de cómo han agredido a los mapuches, balas de goma y balas de las que penetran, que han sacudido a la opinión pública de la Argentina, porque los mapuches están en el sur del país, luchando por sus tierras, que una empresa internacional, Benetton, ha comprado y se las quiere quedar. Y si ustedes siguen mirando fotografías de la Argentina neoliberal de este tiempo, ese espejo que adelanta, se van a encontrar que con los que prometían trabajo, trabajo noble, trabajo importante, trabajo, están llevándose por delante a trabajadores que simplemente, porque no tienen trabajo, procuran poner una manta en algún lugar y vender sus cosas. En un lugar de Buenos Aires, donde a la derecha no le gusta que estén. Esto es lo que ocurre en los tiempos del neoliberalismo en la Argentina y rige, es nuestro leitmotiv del programa que una vez más me da una enorme satisfacción compartir con Cintia García. Gracias, Víctor Hugo. Cómo sobrevivir a años abyectos, como los que estamos viviendo, con una política neoliberal clarísima. Pero además, agrego a esto que decís, buscar las respuestas, intentar buscar las respuestas para encontrar nuevos caminos emancipatorios. Si te parece, arrancamos con lo que es nuestra red crónica de América que encabeza Ecuador TV, en Bolivia nos acompaña Bolivia TV, en Argentina la televisión Universidad de La Plata, el Canal 9 de Santa Cruz, Canal 10 de la ciudad de Lomas de Zamora y la TV Urbana en la villa, en el asentamiento urbano que se llama La Villa 31 en Buenos Aires. En Brasil, en la TVT de los trabajadores de San Pablo, la TVE de Bahía, de Goyas, de Brasilia. Crónica de América es una red que busca respuestas porque este modelo de ecuación, ajuste y neoliberalismo se suma y tal vez eso es lo que hay que desentrañar, un modelo represivo. Es un modelo que cierra solamente con una represión que está dirigida a los propios sectores que sufren las políticas económicas de ajuste. Les vamos a mostrar el recorrido que haremos con nuestra crónica de América de hoy. And I was on the first of those debates so I get my coaching from our political advisor which is a guy called Jaime Duran Barba. Well, the first one is don't propose anything. Don't propose anything. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, no, people are not particularly concerned about that so just don't waste your time that's not relevant for people so please forget about proposing anything. El ecuatoriano Jaime Duran Barba es uno de los consultores políticos más influyentes de la derecha latinoamericana. Y ahora soy el presidente, a mí me quiere casualidad. Jaime Duran Barba es un asesor político ecuatoriano que ha estado relacionado con partidos de derecha. En el gobierno de Yamil Maguat se desempeñó como secretario de la administración pública. Maguat fue el presidente que decretó el feriado bancario y la dolarización, medidas que ocasionaron que miles de ecuatorianos salgan del país huyendo de la pobreza. Operado de la mano de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación a los que hay que llamar los del cártel de la mentira. Todo proyecto, todo golpe, toda movimentación y lo que fue construido fue a partir de una inviabilidad y de una retomada del proyecto neoliberal a través de la vía eleitoral. Vamos a iniciar nuestro programa. La presentación es elocuente. Un hombre de la política que hoy día maneja el Banco Central de la Argentina, al que este señor Duran Barba le decía vos nunca digas nada. Vos decís cosas sencillísimas. Son capaces de construir este tipo de personajes y la gente a veces se distrae, lamentablemente millones parecen distraerse a veces y les creen. Conozco a Mauricio Macri, presidente de la Argentina, desde que era el titular de Boca Juniors, el club de fútbol y no era tan pobre la personalidad de Macri. Nos faltan los que dicen que Macri hasta exagera sus defectos, la limitación de su discurso, los bloopers que comete, porque esto, según Duran Barba, lo humaniza. Y a veces caer en el ridículo le viene bien para que la gente lo quiera un poco más. De esto son capaces. Vamos a presentar el primero de nuestros informes de hoy con Cintia García. Yo les dije hace muchas semanas atrás que este día, este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. Estamos en los parques lindantes con la Casa Rosada, la Casa de Gobierno en la Argentina para decirles que Mauricio Macri ganó las elecciones aquí en la Argentina prometiendo la revolución de la alegría. Yo les dije y ustedes creyeron que iba a ser maravilloso. Se fueron a dormir pensando será verdad, será verdad. El lenguaje neoliberal tan efectivo y una millonaria campaña vaciada de contenido político le sirvieron para lograr un resultado ajustado. Ganó por menos de dos puntos de diferencia. ¿Cuáles fueron los secretos para ese ajustado, sorpresivo y dramático resultado? Hay que pensar que Macri hizo todo un recorrido, ¿no? De los comienzos, del pro, a medida que fue avanzando Macri sobre todo a medida que fue penetrando toda la concepción de su consultor político Jaime Durán Barba en las campañas fue yendo hacia una estética y hacia una lógica que es más la que pudimos ver en las últimas campañas. El ecuatoriano Jaime Durán Barba es uno de los consultores políticos más influyentes de la derecha latinoamericana. En 1980 fundó su primera consultora en Ecuador y a fines de los años 90 integró el gabinete del presidente ecuatoriano neoliberal Jamil Maguad como secretario de la administración pública. Además de asesorar en Argentina a Mauricio Macri, en Ecuador trabajó en la campaña de Mauricio Rodas, actual intendente de Quito, mientras que en Paraguay asesoró al expresidente Federico Franco, quien ocupó el cargo tras participar en el golpe institucional contra el presidente Fernando Lugua. El consenso es malísimo. La democracia es que discretemos y que el tenga sus ideas de las suyas y yo las mías. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Lo que usted dice me parece riesgoso en cuanto a la negación. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? ¿Cómo no va a haber pobreza? Sí. Y no es bueno que haya y hay que combatirla. Sí, desde luego. Con ilusión y con el placer. No, con la realidad. Muchas veces se lo confunde y se desprecia y de hecho lo dice abiertamente que a él no le interesa el marketing en el sentido de la publicidad de los productos llevada a la política. Ecuador tiene una historia bastante transparente acerca de lo que Duran Barba es un consultor de derecha que está vinculado a desde el proceso de desestabilización abierta hasta candidatos xenófobos. Todo lo que él dice que no acompaña lo acompañó en Latinoamérica de manera plena. Xenofobia, centro de derecha, conservadurismo, candidatos absolutamente dañinos para el conjunto de los sectores populares. Al mismo tiempo con una aceitada relación con la embajada estadounidense. Pero después él también da consejos Duran Barba me refiero a consejos que tienen que ver más con estrategia política. Y los consejos discursivos hacia los candidatos que sean divianos, digamos, que no se metan en temas demasiado profundos como el caso de Sturzenegger. I go to the first big electoral debate last year and I was on the first of those debates so I get my coaching from our political advisor which is a guy called Jaime Duran Barba. He says, look, I want to ask you to do four things in this debate. Just, you just do four things and you'll be okay, we'll all be okay. The first one is don't propose anything. The second thing is don't explain anything. No, because if you explain inflation they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation that you have to reduce money printing and you have to reduce money printing that means that you're going to do a fiscal adjustment and a fiscal adjustment means people will lose their job and we don't want you to kind of say that when you're in government or whatever you think has to be done but not right now in the middle of the debate. El lenguaje electoral no es estrictamente el mismo que el lenguaje político, que el lenguaje de gobierno. Entonces, tuvieron un lenguaje electoral bastante eficaz y pragmático para conquistar el poder que consistió en disolver los fantasmas digamos ideológicos. Cuando uno en general analiza la anatomía discursiva de los mensajes que emite este gobierno encuentra intenciones. Encuentra un equipo que dialoga, encuentra un presidente que corrige, que escucha, que tropieza, que tiene cierta, parece deliberada torpeza, ¿no? Como una especie de torpeza humanizante. Y decirles que además haciendo estas obras haciendo estas obras generamos trabajo de calidad. Trabajo de calidad. Trabajo de calidad. Está claro que a ciertos sectores políticos ya no les importa mostrar sus verdaderos programas. En tiempos de campaña los neoliberales ocultan sus verdaderas intenciones de ajuste hasta prometiendo continuidad de políticas de los gobiernos populares. Está en la claridad de los electores, los votantes, los ciudadanos de velar esas falsas promesas de cambio que luego se desinflarán como globos de colores. Si yo les decía a todos ustedes hace un año que todo esto que sucedió en pocos meses iba a pasar, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio. Y ahora soy el presidente, muy bien que la casualidad. Y ahora soy el presidente, muy bien que la casualidad. La respuesta, correr el velo de la campaña. Hacernos la siguiente pregunta. ¿Entregarías tu futuro, el de tus hijos, a manos de empresarios o banqueros? Lo que Sturzenegger cuenta de este señor Durán Barba es algo que a usted le parecerá increíble como entonces nos mienten. Durán Barba es una especie de apóstol de la mentira. El conflicto es con la verdad y se lo traslada a los políticos a los cuales él conduce. Nunca digan la verdad. Ustedes digan en todo caso lo que conviene. Pueden apartarse cuanto sea necesario de esa verdad. y hostigar al adversario acorralarlo de cualquier manera con cualquier mentira todo vale. Hay un libro no les exagero en el que Durán Barba explica que al adversario hay que llevarlo al límite de la desesperación y si es necesario al suicidio. Esto está escrito por Durán Barba. Así es. Vamos a revelar. Empecemos a revelar. El 2016 tal vez fue un año muy testimonial necesario ahora tiene que ser un año de revelaciones. ¿Cuánto gana Durán Barba por la asesoría a Mauricio Macri? 20 mil dólares por mes. 30 mil dólares por elección ganada. Está bien podríamos perdón 300 mil dólares por elección ganada. Es poco es mucho es muy efectivo. Me parece que hay un análisis de la derrota que hacer Víctor Hugo y tiene que ver con las estrategias de comunicación. Es muy importante todo esto que señalamos el informe. La pregunta ¿por qué ciertos sectores de la clase trabajadora argentina votaron a la alianza Cambiemos? ¿Votaron estas estrategias comunicacionales? Porque la democracia puede ser adulterada. Porque la democracia puede ser a través de los medios de comunicación intoxicada de tal manera que la gente pueda votar contra sí misma. Aproximo respuestas a eso que planteas. Te agrego lo siguiente. Hay un fenómeno regional que tiene que ver con la polarización. Con la construcción de la polarización. Esa polarización beneficia por ejemplo a líderes populares en el caso de Argentina. Cristina en este momento no tiene techo en su crecimiento. Pero también de alguna manera oculta las políticas de ajuste y hace que por ejemplo Mauricio Macri siga teniendo altos niveles de aceptación. Entonces hay que estar muy atentos a estas estrategias comunicacionales que son esenciales. Hay que decir que fueron muy buenos fueron brillantes te diría en materia comunicacional porque supieron ver ese gen por explicarlo de alguna manera que hay en los sectores populares fortalecidos y favorecidos por los gobiernos populares con aspiración de clase que elevan su rango de clase pero después votan a sus propios predadores queriendo pertenecer a las oligarquías que no van a gobernar para ellos. Vamos a tomar contacto con Sofía Montoya para ver cómo están al cabo de dos semanas de campaña las cosas en Ecuador. Hola Cintia Víctor Hugo ¿cómo están? Les cuento de estos primeros 13 días de campaña electoral tenemos ocho candidatos a la presidencia de la república y 3.621 aspirantes a la asamblea cuyos nombres estarán plasmados en 66 millones de papeletas que se repartirán entre los más de 12 millones de votantes a nivel nacional en cuanto a los detalles de la campaña política y los mensajes transmitidos para ganar adeptos pues siete de los ocho candidatos para presidente mantienen un discurso de ataque al gobierno saliente criticando todas sus políticas durante los últimos 10 años además las redes sociales se han convertido en un medio en el que se manipulan los mensajes por ejemplo hace varios días se sacó de contexto las palabras de Lenín Moreno y se corrió la voz de que Moreno estaría a favor de salir de la dolarización lo cual fue desmentido tajantemente mientras tanto las ofertas llueven y son tan variadas como implementar la pena de muerte o crear un millón de empleos y otros candidatos se alistan del lado de los empresarios con el ofrecimiento de flexibilizar las condiciones laborales sin embargo hasta el momento todas las encuestas dan como favorito a Lenín Moreno del movimiento país con más del 30% de las preferencias mientras el reto de los otros candidatos es llegar a la segunda vuelta Cintia y Víctor Hugo así están las cosas es muy interesante lo que nos dices desde allí pero hay que señalar que el caso se repite en cada uno de los países a Evo Morales le quitaron la posibilidad de vencer en un referéndum inventándole un hijo a Dilma Rousseff la involucraron en todo tipo de hechos de corrupción de lo que no hay culpabilidad en ninguno de los casos desde entonces ya no se habla de las culpabilidades de Dilma Rousseff porque se la quitaron de encima en la Argentina a la expresidenta la inventaron como la criminal de un fiscal un hecho que está referido estrictamente al suicidio de ese fiscal así que vamos a tener mucho de eso también en Ecuador y hay que estar preparados vayamos directamente al informe ecuatoriano Mauricio Rodas alcalde no lo olvides el poder no lo tienen ellos lo tienes tú que no va a permitir que le conviertan en basurero yo no te fallaré te lo prometo estas imágenes corresponden al último proceso electoral que se vivió en Ecuador en el año 2014 los ecuatorianos asistieron a las urnas para elegir a las autoridades seccionales un hecho que nadie se esperaba fue lo que ocurrió con la elección del alcalde de Quito las cifras de intención de voto hasta fin de año en Quito según Sedatos el 46% serían indecisos Augusto Barrera tendría el 44% y Mauricio Rodas el 28% la realizamos entre el 4 y el 5 de enero Augusto Barrera tenía el 40% de las preferencias electorales seguido por Mauricio Rodas con un 29% el alcalde de Quito Augusto Barrera candidato a la reelección tiene el 40% de intención de voto frente a Mauricio Rodas que tiene el 38% Mauricio Rodas tiene un 40% de las preferencias y Augusto Barrera un 37% Augusto Barrera era el candidato que buscaba la reelección como primera autoridad de la ciudad su inmediato competidor Mauricio Rodas un joven político que en su primera actuación como candidato terció en las elecciones para presidente de la república en 2013 en ese año Rodas alcanzó apenas el 5% de la votación en la capital de la república es la alcaldía de Quito en la provincia de Pichincha el derechista Mauricio Rodas por la alianza Suma Vive obtiene el 58,7% mientras que el candidato de Alianza País Augusto Barrera obtiene el 39,5% detrás de la elección de Mauricio Rodas en 2014 estuvo un experimentado consultor político Jaime Durán Barba a dos años de la elección de Mauricio Rodas Durán Barba reveló su estrategia de campaña hemos tenido éxitos a veces descomunales la última elección del alcalde de Quito fue insólita otro Mauricio otro Mauricio Mauricio Rodas un chico que casi no conocía a Quito de las mejores familias de la ciudad lo cual es malísimo en estos tiempos sin ningún partido sin nadie que le respalde solito empaqueta a un ciudadano lo vende como un producto y ese producto luego es presentado a la ciudadanía sin asumir que esto puede tener unos costos sociales que son realmente o cuyas consecuencias pueden afectar a un conglomerado y ya la ciudad de Quito lo ha visto la incapacidad para poder gobernar la ciudad de Quito en estos dos años de la administración de Mauricio Rodas es manifiesta Jaime Durán Barba es un asesor político ecuatoriano que ha estado relacionado con partidos de derecha en el gobierno de Yamil Maguat se desempeñó como secretario de la administración pública Maguat fue el presidente que decretó el feriado bancario y la dolarización medidas que ocasionaron que miles de ecuatorianos salgan del país huyendo de la pobreza y la pésima situación económica mientras Guillermo Lazo actual candidato a la presidencia de la república se desempeñaba como superministro de economía otro actor político cercano a Durán Barba es Paco Moncayo actual candidato a la presidencia quien en 2016 mantuvo reuniones con el estratega y aseguró que fue su asesor en dos campañas electorales anteriores a pesar de que el mismo Moncayo se califica como un político de izquierda otro de los vínculos que mantiene Durán Barba en el Ecuador es con el partido social cristiano con su actual líder Jaime Nebot visitó al presidente de Argentina Mauricio Macri en marzo del año pasado Él sin duda es un consultor político y como consultor político ha trabajado para partidos y para movimientos que tienen distintos signos ideológicos y distintos signos políticos En el actual proceso electoral Mauricio Rodas es aliado del candidato de derecha Guillermo Lazo quien fue superministro de economía de Yamil Maguat y es uno de los banqueros más prósperos del Ecuador No es difícil imaginarse a lo que van simplemente van a recuperar lo que perdieron a recuperar todos los privilegios que perdieron En campaña los candidatos buscan mostrarse cercanos al pueblo como parte de su estrategia Guillermo Lazo quien siempre se ha desenvuelto en círculos sociales privilegiados ha visitado varios sitios entre ellos un local de venta de pollos en un barrio popular de Guayaquil y pocas semanas antes del inicio de campaña Lazo fue invitado por un medio de comunicación local a degustar un encebollado plato típico de la gastronomía ecuatoriana preparado a base de pescado No hay que olvidarse que la campaña electoral ante todo es un modelo publicitario entonces sigue un montón de esquemas de tratar de acercarse a las personas y de vender una imagen de cercanos al pueblo Yo veo mucho esta foto que ahora circula por las redes del candidato de un candidato que está manipulando un pollo pero así con bastante asco A veces yo creo que también es difícil disimular o difícil manifestar algo que no está en la persona y a veces el resultado puede ser incluso cómico Los mensajes para la ciudadanía desde la oposición son diversos al igual que en Argentina se apela al cambio por supuesto desde la superficialidad sin ahondar en lo que esto implica Desde el oficialismo se invita a revisar el ecuador del pasado y el ecuador del presente para obtener nuevamente la confianza de los votantes Al final del día la decisión la tendrá el pueblo soberano Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América Un notable aporte muchas gracias Sofía y por supuesto a todo el equipo que la acompaña Lo del pueblo soberano suena realmente muy lindo y es lo que cada uno de nosotros siente y diría siempre pero ese pueblo soberano muchísimas veces es atacado por informaciones completamente distorsionadas por mentiras que van generando en la gente una reacción muy negativa hacia el progresismo y muy positiva increíblemente hacia la derecha es el cuidado que hay que tener la calidad de información que manejamos y para esto hay que confrontar con los medios hegemónicos que hay en cada país es decisivo para que el pueblo soberano pueda tomar una buena decisión La derecha Víctor Hugo no viene por un proyecto político no viene por un partido político la derecha viene por la política viene a arrasar y a barrer con la política tal vez el caso más ejemplar de esa situación y dramático y muy doloroso es la detención de Milagro Sala una luchadora social dirigente aborigen indígena colla negra por todas esas condiciones pero sobre todo por política por formar parte y construir política para los sectores más vulnerables está detenida Milagro Sala está detenida a disposición del poder ejecutivo provincial porque eso es lo que ocurre en la provincia del norte argentino Jujuy donde no hay estado de derecho decimos que Milagro Sala es una presa política porque su detención no está sujeta a la racionalidad jurídica Aquel macondo de García Márquez hecho realidad en la provincia de Jujuy Milagro Sala te escribió una carta ¿me permitís leer unos párrafos? me he sentido más que más que halagado por esa carta porque es la manera de ella de buscar a través de algún comunicador conectarse con el resto de la sociedad si usted la llama para hacerle una nota le cortan el teléfono la hostigan la persiguen la sancionan dentro de la cárcel es una vida de muchas dificultades para quien se ha convertido en una de nuestras heroínas de América vivimos en una provincia militarizada donde la justicia no tiene independencia porque dependemos de un gobernador dictatorial la democracia no existe y es doloroso porque para entretener a sus habitantes han fabricado un demonio Milagro Sala es doloroso ver como mucha gente se prende con esta fantasía y no se da cuenta que por otro lado gastan millones en negocios y sus funcionarios reciben suculentos sueldos solo entre enero y octubre la provincia de Jujuy recibió 2.710 millones de pesos en adelanto de coparticipación mientras tanto siguen las persecuciones a nuestras organizaciones nadie puede andar con la remera de la Tupac porque es castigado a golpes por la policía o detenido en averiguación de antecedentes los compañeros tienen mucho miedo están destruyendo todo lo construido Gerardo Morales presiona a los jueces porque me tiene miedo porque no quiere que en Jujuy haya una verdadera oposición lamentablemente hoy el peronismo no es oposición en Jujuy y sus militantes más valiosos también son amenazados así relata Milagro Sala te escribe en primera persona este manifiesto político donde termina diciendo muchas gracias y que este año pueda echar más luz sobre lo que pasa en nuestra castigada provincia y también en el país un fuerte abrazo Milagro Sala presa política penal de Alto Comedero Jujuy esta imagen que estamos transitando que estamos mostrando es el rostro izquierdo de Milagro Sala en una campaña de Majo Malvares todos somos Milagro Majo Malvares es una fotógrafa que ideó esta campaña política a los que nos sumamos porque lo que sucede en el norte argentino es un tubo de ensayo contra la política todos somos Milagro Sala cuando nos reencontremos con ustedes será para conversar con una de las personas que más sabe de economía y sociología en la República Argentina Alejandro Grimson y vamos a hablar sobre lo que en este programa es nuestro tema compartido con toda nuestra América Latina vamos a hablar de la derecha de la campaña de la mentira de lo que son capaces ya venimos Música suscríbete ¡Gracias!